Por ley, todas las administraciones públicas deberán tener un plan de desarrollo en el cual deben plasmar sus proyectos. Tenemos los mejores programas de capacitación para funcionarios públicos. Recuerda que tú eres el responsable de tu administración y de los hechos realizados en la administración pasada. Por eso, te invitamos a llevar una gestión adecuada a través de CEPAFI. Trabajamos contigo en el diseño y aplicación de políticas públicas y programas sociales. Una adecuada entrega-recepción te ayudará a llevar una debida administración. En CEPAFI te llevamos de la mano. Incentivamos la participación ciudadana mediante programas sociales que fortalezcan el liderazgo comunitario. Las alianzas que podamos construir entre la Universidad Iberoamericana, los gobiernos locales y los expertos de CEPAFI deberán ser en beneficio de los ciudadanos. CEPAFI.